¡Qué rico que lo prometido se cumpla! Aquí estamos de vuelta con Natalia. Natalia, yo sé que has vuelto al escenario. Gracias por haber compartido esta noche con nosotros en un pasado bomba. Yo quiero que la sigamos pasando muy bien. ¿Te parece o no? Por supuesto, me parece. ¿Es cierto que vuelves aquí a cantarnos muy, muy candombera, muy uruguaya? Muy yoruba, como decís vos. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Río de la Plata. ¡Vamos! ¡Vamos con Río de la Plata! ¡Con Natalia Regno! ¡Vamos! 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 Son latinos, soy bien cantoncera. Llevo siempre una sonrisa, con mis sueños puestas no tengo fronteras. Soy del río de la plaza, que viva el cantonio de sangre caliente. Ritmo que me enciende el arme y que brillan los ojos de toda mi gente. Ritmo que me enciende el arme y que brillan los ojos de toda mi gente.